No me lo escucha, no me lo escucha, no me lo escucha Yo, para, 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 para No me lo escucha, no me lo escucha No me lo escucha, no me lo escucha No me lo escucha Hay veces que uno no se da cuenta Que el amor ha llegado a tu puerta No ignora quien de ti se enamora Dejando que pase el tiempo y no te despierta El amor en mi cara, no es que ya que me pasara Que de ti me enamorara y no sin verte por de nada Tienes razones que ignoraras como si no te importara Llegó el momento de que te contara Que te debes llevar Porque a mi lado es que tú debes estar Y yo te conozco bien Y tú a mi me conoces también Y que te dice far Porque a mi lado es que tú debes estar Y yo te conozco bien Y tú a mi me conoces también Mami me siento azucar Un poco fricta Porque esto nunca me había pasado Que una nena como tú a mi vida ha llegado Y todo mi mundo tú la transforma O entienda No se te comprende que como yo la comprenda Que la tienda y la mantenga contenta Te haré a mi mente de manera frecuente Siempre hay la diferencia cuando me tienes de frente Y este De todo eso soy un adicto Un compito Si quieres dame el veredicto Y no aceptaré porque no hay nada que temer Me muero por las ganas de poderte tener Aquí conmigo nene Yo asimilo Recordando todos los momentos bonitos que tuvimos esa noche Tú y yo mirando hacia el cielo Tomados de la mano venimos el mismo de siempre Hay veces que uno no se da cuenta Que un amor ha llegado a tu puerta Yo no ignoro a quien de ti se enamora Dejando que pase el tiempo y no te despiertas Y que te dice bar Porque a mi lado es que tú debes estar Y yo te conozco bien Y tú a mi me conoces también Y te dice bar Porque a mi lado es que tú debes estar Yo te conozco bien Y tú a mi me conoces también Gracias por darte tanto A veces la cambio de nada De la película tú eres la que le pone la trama Eres mi beba, mi parcera, mi ropa y mi chama Conoces mis encantos cuando estamos en la cámara En la cuenta En todo lo que haces Mi maestra favorita del amor Tomé las clases No tengo ni una queja Estoy enamorado Si tengo que morir mañana que sea a tu lado El que dijo que no existe el amor Que su sueño acompañado de dolor Y que al final manda y que el corazón De seguro nunca se enamoró El que dijo que no existe el amor Que su sueño acompañado de dolor Que al final manda y que el corazón De seguro nunca se enamoró Hay veces que uno no se da cuenta Que el amor ha llegado a tu puerta Yo no ignoro a quien de ti se enamora Dejando que pase el tiempo y no te despiertas Hay veces que uno no se da cuenta Que el amor ha llegado a tu puerta No ignoro a quien de ti se enamora Dejando que pase el tiempo y no te despiertas Y que te dice bar Porque a mi lado es que tú debes estar Y yo te conozco bien Y tú a mí me conoces también No te dejes llevar Porque a mi lado es que tú debes estar Yo te conozco bien Y tú a mí me conoces también Demó a mi lado es que no touch No te dejes llevar Se enamoró Ten dejes llevar Descarga Te enos je动 Los Cast nines Te inos Put emos Te enos ¡Suscríbete al canal!